Hoy, por Zagan, me llamé a Zagan y Nefi a una mujer de dos de los dos. Me llamé muy emocionante, pero... ...en verdad, me encantó. ¡Ay, qué interesante, Marge! ¡Cuéntamelo todo! Me gustan las manos de Zagan, me gustan las manos de Nefi, me gustan las manos de Nefi, me gustan las manos de Nefi. Si llegaste aquí, me olvidaré el reto. ¡En eso tienes toda la razón! ¿Pero? No, por favor, por favor, no digas eso. Gracias, Zagan. Me llamé a Zagan. Me decidió. Me llamé a Zagan. ¿Estás llorando? ¡No! ¡Sí! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Que Dios se apiade de nosotros! ¡Esto! ¡Esto se está poniendo ya! ¡Cuidado! ¡Oh, no, no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me prende! ¡Chaba! ¿Dóó? ¡Todo bienvenido! ¡Todo bienvenido! ¡Todo bienvenido! ¡Todo bienvenido! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Hhin1 ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡No llores! No llores! No llores. 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 ¡Eh! ¿Majud士 que tambiénetsu a impartiales, arenas? No es otra persona Esta es mi hija ¡Bravo! 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 ¡Qué buen padre! ¡Qué buen padre! ¡Pol, te voy a ir a un poco Te lo agradezco, pero... ...es que no te lo deshacen y voy a morir ¡Cotae! ¡Sequen Metatron! Ahí va a venir la batalla final ya Ahí ya va a llegar ya ¡No, no te adelantes! ¡Bla, bla, bla! Me matas de aburrimiento ¿Ya acabaste? ¡La tengo re grande! ¡Gracias! Será mejor irnos Irnos, no Quedarnos ¡Baca yaro! ¡Yuuuchou ni kamaiteru baija! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hora! ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! ¡Ooooh! ¡Nandaro! ¡Walucunai kibunda! A este men ya se le subió hasta el cielo Ahorita mismo lo bajamos al subsuelo ¡Ahhh! ¡Naru! ¡Hodo! ¡Susamagia y chikara da! ¡Coiz! ¡Ittay nannan da! ¡A que nombre de la policía?! ¡Que ese hombre diabolico! Cuidado con ese buen ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡¿Quién nos pasó?! ¡No entiendo! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Claro! parece hello ah a quién dejo aquí la cebolla mancha ya se puso bien fuera el chisme y y luego que paso Cinco minutos después No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías Pinche viejo descarado Ahorita vas a ver No, no, déjame Déjame, suéltame Ah, caray, ¿y qué pasó después? Qué pendejo No estoy entendiendo un pito, mano La verdad, no ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué chingados es esa mamada? ¿Cómo verga? Se mata esa mierda No, joder, no Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Estoy muy confundido Es una época tan confusa Wow, hermano, me impresiona Solo tengo una pregunta ¿Por qué no lo hiciste antes? Y murió Fin del vídeo Siempre Siempre te recordaremos Como un ídolo ¿A quién el pecho te llevo, amigo? No, no, no Si no, no No, no 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 ¡Suscríbete!